Si las firmas son escasas, dará la impresión en la Administración que no tenemos fuerza, que no tenemos interés. Y nosotros sí tenemos fuerza y sí tenemos interés, porque nos hemos puesto de pie y estamos dispuestos a defender la sanidad pública a toda costa. ¿Es así o no? ¡Sí! ¿Es así o no? Podrías darse. Gracias a la empresa Audiotech que nos ha brindado la posibilidad de que nos oigáis mejor. Hemos aprendido de nuestros errores, como la otra vez que no pudimos hablar, que llegara a todos. A ver si también alguien más aprende de sus errores. Y miro para las gerencias. Bueno, hoy, a la misma vez que estamos aquí, en Jumilla, también se han reunido todas las personas que han decidido ir en frente del centro de salud. Eso fue una idea estupenda que se recogió y hoy se está llevando a cabo. Eso nos da más fuerza. La voz es mayor. Y además, estamos unidos por el mismo objetivo. Bueno, estamos aquí porque a nosotros sí que nos importa lo que está pasando. Nos importa mucho y nos preocupa. Y nos indigna. Nos indigna que nos hayan retirado lo que teníamos. Que la lista de espera aumente. Que los viajes a Murcia, que antes no era necesario hacer, se están volviendo a hacer. Y todo eso nos ha unido aquí para darle voz y pedir lo que teníamos. Así que todos juntos sumamos esfuerzos, sumamos voces y se nos oirá mucho más. Y así lo espero. Ahora voy a dar lugar a Verónica, que nos va a especificar algunos puntos que queremos tratar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que decir lo de la frase de siempre de me se oye, me se oye, me se escucha, me se escucha el palco. ¿Se oye, no? Si yo además tengo una voz poderosa. O sea que sí. Bueno, yo tengo que decir que como todos nosotros estamos comprometidos con lo público, para nosotros es una tristeza enorme reconocer que el Servicio Murciano de Salud ha incumplido su programa de salud y el dejar de centrarse en el paciente, que era el centro de ese programa de salud, que ellos lo adquirieron cuando se transfirieron las competencias del Insalud y se creó el Servicio Murciano de Salud. Ese programa de salud no se ha modificado ni se ha cambiado. Y sin embargo, desde nuestro punto de vista y analizando lo más esencial de esos puntos, lo ha incumplido. Y ahora tenemos listas de espera que han sobrepasado todos los límites establecidos. Pacientes pendientes de que los llamen. Muy importante. Los pacientes que están pendientes de que los llamen no están en lista de espera. No quiero que sufráis ese error ni esa equivocación. Cuando tú estás pendiente de que te llamen, puedes estar un mes o dos o seis, pero tú no tienes una cita programada. Y por tanto tú no puedes justificar nunca y en ningún sitio toda la demora que ha tardado la administración o el servicio en dar cumplimiento a sus obligaciones. Entonces, recordar esto. Pacientes pendientes de que les llamen no están en lista de espera. Por tanto, no hay que consentir que eso ocurra. O sea, no se puede ir uno sin una lista de espera. Sin una, perdón, sin una cita. La cita que saldrá por el ordenador será tres meses, seis, siete o veintisiete días. Da lo mismo, pero tienes que salir con una cita formalizada para que tú sepas y puedas contabilizar el tiempo de demora y puedas solicitar que te oferten las condiciones para que te den ese servicio. Aquí o en cualquier otro servicio, si aquí no puede ser. Esto es muy importante recordarlo porque las estadísticas que hace el servicio murciano no las hace sobre el global de los pacientes que están pendientes. No. Lo hace sobre las listas de espera. Los resultados, por tanto, no son reales. No son reales. Y de hecho, un porcentaje altísimo de pacientes que están pendientes no están agendados en la lista de espera. No están en la lista de espera. Ese es un punto muy importante. Un segundo punto muy importante, que ellos no paran de decirlo como si eso fuera un mantra, ¿verdad? Alguien se lo debió enseñar eso en los cursos que hacen. Es que no hay profesionales. Eso es una idea general. Y está bien, efectivamente. Hay, sobre todo, cuacos especialistas y en algunas áreas especialistas hay menos de los que debiera haber, teniendo en cuenta que la administración central tendría que preocuparse de que estuvieran cubiertas todas las opciones. Pero no es cierto que no haya profesionales. Sí que los hay. Y sí que hay especialistas. Lo que pasa es que el servicio murciano de salud decidió que no pasaba nada si los distribuía de forma, desde nuestro punto de vista, nada equitativa, acumulándolos en los grandes hospitales. Nosotros tenemos el ejemplo de la unidad funcional del Morales Meseguer. Nosotros hemos aumentado las plantillas del Morales Meseguer a costa nuestra, con nuestro presupuesto, sin recibir a cambio las personas que contratadas por el área tendrían que estar trabajando aquí todos los días. cubriendo guardias y trabajando con normalidad. Entonces, mala distribución de los profesionales sanitarios. Eso también estaba en el programa de salud. Otra cosa que estaba en el programa de salud era el compromiso de igualdad, eficacia. Ahora mismo tenemos una desigualdad y una falta de eficacia en la gestión de los recursos. Los recursos del Servicio Murciano de Salud son de los ciudadanos. Somos nosotros los que aportamos esos recursos. Nosotros no vienen de fuera, ni son ellos los que aportan esos recursos. Lo aportamos nosotros y lo aportamos con un gran esfuerzo para que el sistema público continúe siendo, dando atención a todas las personas que están contribuyendo, que son la mayoría, como es natural. Esa desigualdad y esa falta de eficacia ha hecho que no se realicen las pruebas dentro de lo público con toda la información que ese paciente tiene dentro de lo público. Y además, se están aumentando de una manera desorbitada el número de pruebas concertadas y el gasto de estas pruebas, que todos pagamos, con un enorme sobrecoste, que hoy pagamos, ¿podremos seguirlo pagando? ¿Ese sobrecoste se podrá pagar en el futuro? Si eso sí, esta política continúa y todo se concierta, ¿se podrá seguir pagando? ¿Tendremos que aumentar nuestra participación para que esto se mantenga? ¿O nos van a reducir los servicios? Porque todos sabemos que todos los gastos tienen un link, evidentemente, todos los gastos. Y estos gastos, entendemos, que son innecesarios, porque se pueden hacer en lo público, si hay una buena gestión, se pueden hacer en lo público con muchas mejores condiciones para el paciente, una mayor calidad de esos informes y con mucho menor coste. Cuarto, falta de información. Hay una falta de información clarísima, que impide a los ciudadanos conocer, conocer primero y actuar después, en defensa de sus derechos como usuarios de un servicio público que mantenemos a nuestras costas. Por lo que recomendamos que se hagan reclamaciones. No lo dejéis para mañana. Las reclamaciones tienen que ser en el momento, porque si se dejan para mañana probablemente se enfríe. Y bueno, uno puede estar muy ofendido, pero si no dejas que eso llegue hasta la punta y la reclamación no se hace, al final no consta la queja. Las reclamaciones son muy importantes, enormemente importantes. Bien, la política, quinto punto, la política actual del servicio murciano pone en riesgo la viabilidad de los hospitales comarcales y en particular del nuestro. Y tengo que decir, y yo me siento enormemente triste, y todas las asociaciones, la nuestra y todas, porque somos como todos una, digamos, todos como una, la creación de los hospitales comarcales fue uno de los mayores logros de la sanidad pública. Se realizó para descongestionar los hospitales grandes, para acercar la sanidad a los pacientes alejados de las grandes ciudades, para evitar los continuos traslados, retrasos y riesgos para la salud de los pacientes, así como la carga que esto suponía para los familiares. Ese fue uno de los grandes logros de la sanidad pública y además una manera justa de ver la distribución de la salud y de los medios que se daban a la población. Esto ahora está en grave peligro en nuestra comarca, desde luego, pero no es la única, este problema está ocurriendo en muchas áreas de salud en Murcia, en la región de Murcia. Nosotros nos centramos en esto porque es lo que conocemos y porque nosotros tenemos ese compromiso con los pacientes del altiplano. Pero esto no es un proceso único, existe en muchas áreas porque la tendencia de la administración es otra vez a centralizar en vez de a mantener en buen estado de salud los hospitales comarcales. Por todo ello, no pedimos, no solicitamos, exigimos plantillas al completo en el hospital, centros de salud y centros de especialidades. Que la actividad laboral se desarrolle en el lugar del trabajo. Nada de venir, si estamos ocho, vengo uno, vengo dos y ahora me quedo y ahora me voy y ahora me cojo los festivos de aquí y de allí y ahora pido... No. Todos los días, como se ha hecho toda la vida, que uno tiene un contrato y un compromiso, todos los días actividad laboral en el lugar del trabajo. No a los desplazamientos innecesarios de los pacientes a otro centro de la región de Murcia. Mi padre decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. La administración tiene la costumbre de decir que ellos vienen a mejorar. Nosotros no queremos mejorar. Hoy no. Queremos lo bueno. Lo bueno era lo que teníamos, lo que nos daba asistencia aquí. Eso es lo que nosotros realmente queremos. No queremos mejorar. Ya mejoraremos si restauramos las condiciones que teníamos previas. Por supuesto, siempre tendremos a mejorar de una forma razonable. Pero nosotros no queremos lo mejor. Queremos lo bueno que era lo que teníamos. Y es muy importante. Y por último, decir que efectivamente, aunque ellos digan que los recursos son del Servicio Murciano de Salud, que no sé lo que quiere decir porque los recursos son nuestros. Y ellos lo que hacen es administrarlos. Y si Dios quiere y todos queremos con cierta sensatez y desde luego con espíritu de servicio, porque es su obligación. Lo que se paga en el archiplano se queda en el archiplano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!